Pero decir que se entregue es total y responsable antipatrias los de la oposición, eso los digo bien claro. No estoy defendiendo ni le conozco a Dávila, pero si tiene estas irregularidades, delitos que ha cometido hay que castigarlo aquí, como corresponde, pero menos entregar a otra potencia. Así dice Estados Unidos también, ellos no pueden mandar a nadie, ni a Murillo quieren mandarlo, porque dicen que aquí vamos a atentar contra sus derechos humanos. Por lo tanto, ¿por qué Bolivia tiene que mandar a su conciudadano a otros países que se ha juzgado? ¿Allá será mejor la justicia? Yo pregunto a los de la oposición. ¿Allá será mejor la justicia? La justicia es justicia en cualquier país. Aquí tenemos que tener y tenemos que trabajar, tener una buena justicia. La forma como tenemos, tenemos que juzgar aquí. Y hay normativas y tenemos que aplicar, y eso tenemos que exigir la opinión pública. Aquel que delinque con narcotráfico, con contrabando, con corrupción, tienen que ser sancionados como corresponde, por lo tanto, menos entregar a otros países. ¿No lo van a extraditar entonces, senador? Y de no hacerlo, la oposición dice que sería un encubrimiento a Evo Morales para que el coronel no dé información de esos nexos con el narcotráfico? Aquí su intervención sea pública, sea abierta, porque cualquier proceso es público. La oposición, si quieren ir el día de su declaración, tienen que ir a escuchar si está encubriendo a Evo Morales. Todos somos investigadores, todos conocemos nuestras normativas. La oposición tiene sus investigadores, tiene sus abogados, y los abogados son investigadores. Y por lo tanto, aquí nadie va a encubrir a nadie. Son suposiciones, eso es tratar de desviar la idea. De repente, ellos están teniendo miedo que Dávila también les puede encubrir a ellos. A veces, el que dice que va a encubrir, el que está temeroso, aquí le van a encubrir. Por lo tanto, aquí nadie va a encubrir a nadie. La ley tiene que ser correcta, por lo menos esta vez la ley tiene que portarse como corresponde, porque tenemos que limpiar la imagen del narcotráfico, del contrabando y de corrupción al país.